¿Cuántos de los que estamos acá vamos a la peluquería? Seguramente todas y todos. Esto me lleva a ser otra pregunta. Es un buen negocio para nosotros estar yendo a la peluquería. Y a mí sinceramente no me gusta mucho esto de que me esté creciendo el pelo y tengo que ir de inmediato a la peluquería a gastar plata y dinero. Perdón, plata y tiempo. Porque ¿cuánto es un corte de pelo? Está como 150 pesos más o menos. Y entre que vamos, nos cortamos el pelo y nos volvemos, estamos gastando como una hora de nuestro tiempo. Por lo tanto, estamos ahora gastando en la peluquería. Lata y tiempo. Y de esta plata y tiempo, ¿cuánto estamos gastando aproximadamente el año? Bien, para responder esta pregunta, Hicimos un largo estudio, recuperando datos de varias fuentes de información y llegamos a los siguientes resultados que vamos a ver a continuación. 150 pesos, ¿no? Bien. Lo multiplicamos por 12, que son aproximadamente las veces que vamos en un año a la peluquería. ¿Cuánto nos da? Nos da que estamos gastando 1.800 pesos al año en corte de pelo. Bien, después tenemos 1 hora, lo multiplicamos por 12, nos da que estamos gastando 12 horas al año en corte de pelo. Esto es grave, estamos gastando mucha plata y mucho tiempo. Pero se puede poner más grave aún. Solamente miremos a nuestro alrededor. ¿Qué estamos viendo? A nuestro alrededor, ¿qué estamos viendo? Exacto, seres humanos. Ahora, mirámos la parte de arriba de esos seres humanos. ¿Qué tienen esos seres humanos arriba? Cabello, exacto. Y yo cuando veo cabello, lo único que veo es cabello creciendo. En este mismo instante, ese cabello está creciendo. Ahora mismo, vivo y en directo, full HD. Y como consecuencia, vamos a tener que ir a la peluquería a gastar plata y dinero. Pero, esto es horrible, hay que solucionarlo a esto. A todo el que tenga cabello, le pasa esto. Es a nivel internacional esto. Y entonces, como lo resolvemos, ¿no? Pues tengo una solución. Si no, no estaría acá. Si estoy acá, es porque tengo una solución. Así que no le voy a evitar más tiempo como cuando estaba yendo a la peluquería y vamos a mi solución. He diseñado un producto teórico que no existe, pero puede llegar a existir. Al cual le puso el nombre UPA. ¿Qué es UPA? UPA va a ser una especie de polvo que no vamos a poder poner en el cabello. Y al instante, se va a detener por completo su crecida. Y nosotros ahí si armamos bien la jugada, nos vamos a poner este UPA justo después de hacernos nuestro mejor corte bien facha a nuestro estilo. Porque así ese corte va a quedar fijo. Y no va a crecer más el pelo, no va a tener que ir más a la peluquería. Pero, ¿también nos estaréis asustando con esto de que no nos va a crecer más el pelo? Porque, y sí, sí. Porque, ¿qué pasa si queremos cambiar el corte de pelo o si andamos con el pelo muy sucio ya? Pues no pasa nada porque llegó UPA 2. Que lo que va a hacer es eliminar por completo los efectos de la primera sustancia. Haciendo que nos vuelva a crecer el cabello. Y lo importante acá es que nosotros vamos a poder elegir cuándo nos crece el cabello y cuándo no. Bien, ahora sabemos más o menos cómo funciona el UPA, ¿no? Pero falta agregar dos cosas muy importantes. La primera es que no porque estemos usando esos UPAs va a significar que no nos podamos bañar ni grabar el pelo por ahí, ¿no? Yo no me permite que ande con el pelo sucio moviendo por ahí y tirándose, ¿no? Porque UPA va a ser una sustancia que esté actuando en la raíz del cabello, que no va a dejar efectos superficiales. Y otra cosa importante para aclarar es que estamos hablando mucho de que UPA funciona en el cabello. Pero la realidad es que UPA va a poder funcionar en cualquier parte del cuerpo donde haya más pelo. O sea, como se van a pensar, ¿no? Así, esos molestos, bellos públicos que todos tenemos ahí abajo se van a deshacer. Van a quedar eliminados. La máquina va a estar siempre despilada y lista para paliar. Una ruta, dale. Aplausos, aplausos, ¿ahí? ¿Te gusta UPA? Está bueno y así. Bien. Listo. Ahora sabemos cómo funciona UPA. UPA, pero UPA no existe. No existe. Perdón, la decepción, sí, no existe, pero puede llegar a existir. Y para que exista necesitamos algo muy importante. ¿Qué? ¿Qué? Ciencia, ¿quién es eso? ¿Quién lo dijo? Ciencia. Ciencia. Allá, sí, ciencia. ¿Por qué? Porque detrás de todo invento hay una ciencia. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor todos los días están acá gracias a la ciencia. Todas las cosas artificiales. Y tal vez no nos cuentan, pero casi todo lo que hacemos lo hacemos con ella. Con la ciencia. Con la ciencia. Por esto, a mí me parece tan importante tener la ciencia como civilización. Y por muchas cosas más. Otra de las cosas con la cual me parece tan importante tener esta herramienta llamada ciencia es, esta ya es opinión mía. Que yo pienso que mientras más estemos avanzando en nuestro nivel de tecnología, menos chance vamos a tener de extinguirnos. Suena ahí bravo, extinguirnos, ciencia ficción, pero puede pasar, ¿eh? Y en cualquier momento puede pasar. Y de muchísimas maneras. Por ejemplo, un ejemplo de extinción. El típico, la típica extinción masiva por colisión de meteorito en la Tierra. Por ejemplo, vamos tranquilamente caminando por la calle. Tranquil, ahí, para la derecha, ahí haciendo dos pachas. Y de pronto, se acerca un meteorito y el kilómetro de distancia. Se acerca un metro por segundo. Se acerca, va a aportar. Cinco, cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Exacto, lo que dijeron. Se acaba de cagar la vida de la Tierra. En un largo proceso de sufrimiento por falta de recursos naturales. Es horrible el escenario que acabamos de presenciar. Me he puesto hasta la cara. ¿Se podría detener esto de alguna manera? Pues sí, eso. Porque si hemos tenido la suficiente tecnología como para enviar algo así como un proyectil y desviar el meteorito hacia otra adicción, la civilización se hubiera salvado. Así que por esto, y por muchas cosas más, me parece que hay que seguir invirtiendo en ciencia. Hay que seguir invirtiendo en tecnología. Tenemos que seguir avanzando en nuestra civilización. Y el que quiere y puede que también, si quiere que salud tenga una carrera científica y nos siga ayudando a que el mundo mejore. Pero, ¿cómo hacemos para inventar? Estuvimos hablando toda la charla de inventos, de inventar. Pero, ¿por qué no profundizamos más en esta palabra? ¿Cómo hacemos para inventar? Bien. Para inventar nuestro invento teórico, tiene que respetar las leyes y fuerzas fundamentales de nuestro universo. Todo aquello que respeta las leyes y fuerzas de nuestro universo puede existir. Cualquier cosa. Pero después necesitamos otras cosas. Como recursos. Como tener confianza. Como tener ideas. Como trabajar. Como esforzarse. Muchas cosas. Pero, antes de todas las cosas, necesitamos algo que sin ellas no podemos ni siquiera comenzar. ¿Qué es eso? Es la imaginación. La imaginación. Solamente, miremos a nuestro alrededor. Más para los fondos. Estamos viendo objetos artificiales. Pero, todos estos objetos artificiales no salieron de la nada. Fueron inventados, creados por hombres y mujeres que quisieron mejorar el mundo. Que quisieron hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Y, a través de un largo paso, lograron que estén acá. Pero, en primera instancia, estos objetos estaban solamente en la imaginación de estos hombres y mujeres. Y ahora, como podemos ver, están acá. Esto, tal vez me crean ustedes esto que estoy diciendo. Pero, igual quiero hacer como una prueba. Ahora mismo. ¿Saben? Demo en tan solo un minuto que lo pruebo ahora mismo. Bien. ¿Qué tengo acá? Un papel. Un papel. Perfecto. Esto es un papel. Pero, lo veo que yo no digo este papel. Como que, quiero hacer algo con este papel. Voy a intentar con este papel. Demo en tan solo unos segundos. El papel de perfectas condiciones no pasó nada. Acá, el camarógrafo va a sacar y tapar. ¿Eh? 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 La cantidad de los que a ti no se ensayan, no se imaginan. Bien. ¿Qué tengo acá? Un avión. Perfecto. Eso mismo. Un avión. Pero, si lo presionamos, este avión, hace tan solo un minuto, estaba fuertemente en mi imaginación. Y con ella la pude crear. Animémonos a imaginar. Hagamos volar nuestra imaginación. ¡Pam! Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.